Música Vengo siguiendo el destino, levantando por la hereda Tomando un trago de vino, cantando hasta chacarera Música Ya voy cerquita del ñaco, estoy perdiendo el camino Se pone linda la fiesta, si canta para la vecina Viene llegando la gente a la casa del negro color Ya está bailando la chica, le pido que aplaudan a todos Música Música La caña pura de nostalgia, me da ganas de llorar Yo la recuerdo a mi mamá, que ando junto al telán Quiero volver en el tiempo, para ensillar mi caballo Y salir junto a cambiar, con este absurdo ceballo Música Y si nos pilla la noche, se empanen por ella al fuego Sentir que raza la manca, se escucha un bongo leguero Viene llegando la gente a la casa del negro color Ya está bailando la chica, le pido que aplaudan a todos Música